Silvia Cerón Fernández, jueza segunda especializada en telecomunicaciones, avaló el proyecto más importante del sexenio en materia de telecomunicaciones, la licitación para la red compartida de telecomunicaciones. La jueza negó dos amparos a la empresa Rivada Network, que perdió ante Altan Redes, ya que consideró que fue legal la descalificación de Rivada porque presentó fuera de tiempo la garantía de seriedad exigida. Cerón Fernández expresó que cualquier integrante del consorcio podía haber obtenido la garantía de seriedad desde que se publicaron las bases, sin necesidad de esperar a que el IFT opinara sobre cuáles empresas podían integrarlo. Rivada ha acusado a la SCT de manipular el concurso en favor de Altan, además de estos amparos, Rivada inició una demanda civil para buscar anular el contrato firmado con Altan, con el argumento de que ésta recibió fondos del gobierno de China. En la instalación de la red compartida de telecomunicaciones la ganadora Altan invertirá más de 7.000 millones de dólares para llevar conectividad de banda ancha a todo el país y será vendida al público por operadores móviles, con información de reforma.